A dos meses de las elecciones y frente a una campaña que empezará oficialmente el próximo 16 de agosto, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva mantiene todo su empeño en consolidar un amplio frente progresista y hasta sumar a sectores conservadores que se han distanciado de los conflictos generados por el actual mandatario Jair Bolsonaro y la extrema derecha que le apoya. El capitán de la Reserva del Ejército estancado en un techo del 30% de las intenciones de voto frente al 45% que ostenta Lula por fía en una campaña de descalificación contra el voto electrónico adoptado por Brasil en 1996 y que nunca ha sido objeto de denuncias de fraude. Sin embargo, aunque Bolsonaro fue elegido cinco veces diputado con este sistema y también llegó al poder en 2018 mediante el voto electrónico, insiste sin prueba alguna en que propicia las trampas. El gobernante dio el pasado 18 de julio su paso más arriesgado en esa campaña de desacrédito e intentó convencer a unos 40 embajadores extranjeros de las sospechas que, según él, genera el sistema. Esa actitud suscitó un repudio generalizado expresado en diversos actos y documentos en defensa de la democracia, respaldados hasta por líderes empresariales y banqueros que hace cuatro años apoyaron a Bolsonaro. Este martes, a esos movimientos se sumaron tres entidades de los medios de comunicación que, en una nota conjunta, condenaron las intenciones de sembrar sospechas en la democracia y manifestaron su más pleno respaldo a la justicia electoral y al voto electrónico. Al margen de la retórica electoral, Brasil sigue con una elevada inflación, altas tasas de desempleo y una pobreza creciente, que Lula subraya en su campaña evocando la bonanza que se vivió durante su gestión con un crecimiento en torno al 4% anual.